Los grupos de rock españoles opinan que donde más éxito tienen es en el norte de España y precisamente del norte de España y más concretamente de Pamplona vienen hoy un grupo llamado Barricada. Ellos están teniendo muchísimo éxito últimamente en directo. Hoy nos van a tocar aquí dos temas titulados Todos mirando y No sé qué hacer contigo. No sé qué hacer contigo, de verdad. Vamos a verles. Una calle que no conozco por la zona de San Juan Unos labios me han hablado, treinta y cinco es su edad Yo me temo que estoy borracho, ella sabe a lo que va En su casa, otro beso, en la cama, algo más Algo ruido en la puerta, sobresalto y a correr Su marido llega a casa, sé que no le caigo bien Vaya susto que nos dio, lo que pude que soñé Y el cojito en el balcón Cuatro horas sin coser, de sorpresa me llegué Con la olvida que mostré Todos mirando Todos mirando Todos mirando Con mi cerebro de mosquito hay una leve insinuación Me traje lo que ella dijo Nunca me sentí mejor Una mentira agradable, es muy fácil de creer En su casa, otro beso, y en la cama, algo más Vaya susto que nos dio Yo me tuve que esconder Enfocido en el balcón Cuatro horas sin coser, de sorpresa me llegué Con la olvida que monté Todos mirando Yo me tuve que esconder, he cogido en el balcón Cuatro horas sin coser, de sorpresa me llegué Cuatro horas sin coser, de sorpresa me llegué Cuando vi la que monté Vaya susto que nos dio, yo me tuve que esconder Enfocido en el balcón Cuatro horas sin coser, de sorpresa me llegué Cuatro horas sin coser, de sorpresa me llegué Saler de casa, cierrar la puerta Y disparar, cerveceada El ruido de los tacones Rebotando en la pared Tus ojos empiezan La persecución Bonita de cara Boquita pintada Cuando sales a cazar Boquita pintada Bonita de cara Boquita pintada Cada vez me pides más Cada vez me pides más Bonita de cara Boquita pintada Boquita pintada Cada vez me pides más Y no sé Qué hacer Contigo No sé Qué hacer Estoy vendido Esta noche Esta noche Han caído Todos los héroes Que has tenido Astuta Como una zorra Endemoniada Bailando sola Torareando Esa canción Vives para Ser deseada Ser deseada No sé Viva Me pides más Acum C coin Me pides más Me pides más